Los terrenos abandonados en la ciudad de Los Mochis representan un peligro para la salud pública, pero también es un tema de seguridad, ya que se han convertido en los espacios ideales en donde los amantes de lo ajeno hacen de las suyas. Aunque el Ayuntamiento de Ahome actualmente no cuenta con un registro exacto de los solares baldíos en la ciudad, es un hecho que la mayoría de ellos se encuentran en completo abandono entre la maleza y el escombro. A finales del mes de enero, la Dirección de Servicios Públicos en Ahome lanzó la advertencia a propietarios para que se hagan cargo del mantenimiento de sus solares, de lo contrario serán sujetos a sanciones según lo establece la ley. Actualmente estos terrenos son un foco de infección, en ellos se generan nidos de ratas e insectos nocivos para la salud, incluso hay quienes los utilizan como baños y basureros clandestinos. Colchones, mucho colchón tirado, mucho colchón tirado y bolsas de basura, a gusto, a gusto va la gente por la calle tirando bolsas de basura. Fomentar el cuidado de los lotes requiere de un arduo trabajo y una estrategia para concientizar tanto a propietarios para que los mantengan limpios, cercados o bien venderlos a beneficio del desarrollo urbano, así como también los ciudadanos deben hacer lo propio. Kenia García, Meganoticias.